Presentamos Ira y Luna, Caminos Cruzados de Julia de la Rúa, publicado por Araña Editorial. Julia, bienvenida. Muchas gracias. Ira y Luna, una novela un tanto especial. Sí. Bueno, en principio Ira y Luna parte de Taisha y Manuel, que se convierten en Ira y Luna guiados por lo que se presiente, que es una historia de más allá de nuestros mundos que comprendemos. ¿Cómo fue el origen de la novela? ¿Cuál fue? La novela parte en sí de una necesidad que tengo yo vital como persona de conocer los universos paralelos. Siempre culturalmente, la historia me ha fascinado siempre, desde los tiempos más primitivos hasta donde parte la novela, que es de los nubios, de Alejandría. Y a partir de ahí, esa ansiedad de saber cómo ha cambiado la historia, cómo ha cambiado la historia del arte y de la literatura. Entonces, creo que ha sido un atrevimiento indagar cómo se comunicaban ya en esos tiempos ancestrales, donde la cultura era primordial, espontánea, callejera, hasta llegar a esta sociedad actual donde domina el mundo, internet. Y las relaciones amorosas cobran un plano desconocido hasta el momento por la humanidad, creo yo. ¿Cómo te llegaron los personajes? Llegaron un momento en día, te tocaron a la puerta de tu casa, te llamaron, te los encontraste... Taisa, por ejemplo, indudablemente es un alter ego mío, porque ahí estaba yo siempre buscando más en esos mundos esotéricos que hay ahí. Manuel llega de un personaje humano, que conozco una red de autores del mundo, es fotógrafo, y ahí parte esa relación del explicarme México y el contacto que yo tengo posteriormente con la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, expuse mi obra en un museo de Fidacalo, y a partir de ahí empieza en mí un mundo, tan sumamente complejo, cómo te va atrapando el internet, cómo te lleva a esos medios incluso donde se vislumbra la muerte, donde te amenazan si te pasas de la raya o te ensalzan si te postras o te unes a ellos. Entonces, posteriormente aparece un personaje, que es Al-Andam, el justiciero, y ahí me llama muchísimo la atención cómo ese personaje empieza como una posesión mía, literaria, donde él impone un criterio a seguir. Entonces lo que hice fue ir uniendo aquello que me iba llegando espaciadamente, cómo llega un momento que el personaje Manuel se convierte en ira, se convierte como en el hijo de Satán. Una metamorfosis. Una metamorfosis. Y él obliga como humano o como hijo de Satán, obliga a Taiza a convertirse en luna. La luna todos sabemos que tiene un lado oscuro. Hay muchas cosas que yo digo siempre que es como un secreto. Hay periodistas que me han dicho, ¿hay un secreto? Digo, pues indudablemente lo hay. Taiza a luna se convierte en amante de Homero, se va convirtiéndose en distintos amantes, étnicos, sensibles, egoístas, vanidosos, y cómo la mujer es capaz de ir llevando una vida sin darse cuenta que quizás está poseída por ese ser. Hablar de Alejandría, hablar de Erastóstenes, hablar de Cronos. Esa metamorfosis. Una mezcla de metamorfosis y una mezcla de mitologías, varias mitologías. Varias mitologías. Está muy comprometido la mitología azteca, con Ixel, la tejedora. Curiosamente en México a mí me llaman la tejedora, sin saber que yo fundé una editorial llamada Araña, que es la que teje un poco. Eres un poco aracné. Eres un poco aracné. Un poco aracné. Un poco también me dice un mexicano medusa. Julia, y después de Ire y Luna, ¿qué estás preparando ya para finalizar la entrevista? Quería meterme en una novela negra, porque quería bajar, no tanta metáfora, bajar a los pies de la vida actual, que también conozco, afortunada y desafortunadamente, lo que es el mercantilismo, el mundo de las drogas, el mundo de la frivolidad. Logré poner, voy a decir, porque se titula silencio, y es una metáfora también de que cuando los seres humanos somos capaces de amarnos, simplemente sin hablar, todo fluye. Y cuando interviene la palabra, interviene el mundo, con todas sus mezquindades o con todas sus bellezas. Espero editarla pronto. Mientras llegue el silencio, nos quedamos con Ira y Luna, Caminos cruzados, esta historia de mitologías, esta historia de metamorfosis. Julia de la Rúa, ha sido un placer hablar contigo, que hayas venido aquí a la Feria del Libro a presentarnos esta novela, esta novela que además tiene una portada realizada por ti. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.